¿Cómo están? Muy buenas tardes. Empezando a ver a nuestros participantes que están ingresando. Hemos retomado nuevamente, hemos vuelto con mucha fuerza a los webinars épicos en este 2021. Mi nombre es Marcelo Rojas, parte del equipo Épico. Épico es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Y a través de la gestión del Centro de Emprendimiento de Guayaquil, realizamos esta serie de webinars y agenda digital de capacitaciones con diferentes profesionales. Haciéndoles un resumen un poquito de lo que hicimos durante el 2020. Más de 90 webinars con 150 expositores nacionales e internacionales que justamente compartieron su conocimiento. Y el día de hoy me acompañan dos expertos invitados en los cuales vamos a estar hablando sobre datos. El tema es cómo tomar decisiones basadas en datos. Me acompaña Roberto Esteves, gerente de innovación de ClickData y MassApp. Y también Néstor Montaño, gerente general de MassApp. Aprovecho a dar la bienvenida a todos nuestros participantes que ya se están uniendo. Y recuerden, cualquier tipo de pregunta o inquietud que le quieran hacer a nuestros invitados, lo pueden hacer a través del chat. Bienvenidos a todos. Y sé que nos acompañan de diferentes partes del Ecuador y también del mundo. Y hoy nos hemos conectado justamente para aprender más con estos expertos. ¿Cómo están chicos? Roberto, Néstor, bienvenidos. ¿Cómo estás Marcelo? Un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias Marcelo por la invitación. Y buenas tardes con todos los que se están conectando. Perfecto. Como parte de la dirección o hacemos el paso a paso dentro de nuestros webinars, les doy el paso a cada uno de ustedes para que podamos ver. Pero antes de proyectar, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Elio, ¿de qué vamos a estar aprendiendo Roberto y Néstor? Bueno, un poco, hay mucha, mucha marketing, mucho marketing sobre esto de que es inteligencia artificial, sobre la ciencia de datos. A veces lo vemos un poco lejano, justo a la semana anterior. Y todavía es noticia esto de que WhatsApp está compartiendo información con Facebook. ¿Cómo es que WhatsApp y Facebook, o por qué es tan importante que WhatsApp le dé información a Facebook? ¿Cómo ellos monetizan todo eso de ahí? Nosotros en cierta forma lo vemos un poco lejano. Pero en realidad es algo que ya se usa acá en Ecuador. Es algo que podemos usar, que podemos sacar el jugo a los datos con un poco de análisis, con un poco de compromiso, por así decirlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que está pasando, de cómo podemos aprovechar los datos acá en nuestras empresas, en nuestra realidad. Poniendo ejemplos, ejemplos un poco estándar y ejemplos ya de cosas que hemos hecho también. Roberto, ¿algo que quieras comentar? Sí, la parte de los ejemplos es en la que yo les voy a estar conversando después de que Néstor dé toda la parte de cómo utilizar los datos en las empresas. Y vamos a ver ejemplos que ya se han realizado o que hemos realizado dentro de la empresa, que pueden ser muy útiles. Inclusive hay un panel que les voy a enseñar, donde estamos monitoreando las conversaciones en Twitter de los candidatos a la presidencia. Entonces todo eso es el uso que le damos a los datos y el tratamiento que le damos a los datos también. Chéverísimo. Entonces les doy bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Están arrancando nuestro primer webinar de 2021 en esta serie que llevamos a cabo justamente a través de EPICO. EPICO es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Y bienvenidos a todos nuestros participantes. Y recuerden hacer cualquier tipo de inquietud. Recuerden que no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta. Así que todos vamos a aprender el día de hoy con nuestros expertos invitados. Así que chicos, bienvenidos. Y vele, hazlo a la obra. Estamos dispuestos para aprender. Muchas gracias Marcelo. Va a empezar Néstor compartiendo la pantalla y después de la charla de lo que pone Néstor entro yo. Bien, me confirman por favor si muestra ya mi pantalla. Todavía no. Ahí se ve. Ahí está compartiendo. Excelente. Bien. Como ya dijo Marcelo, mi nombre es Néstor Montaño. Yo formo en Alemas App. Además de esto, formo parte del directorio de la Secuatoriana de Estadística. Y bueno, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a ver sobre tomar decisiones basadas en datos. Y bueno, vamos a comenzar con algo que nos pasa un poco en el día a día. ¿Les ha pasado alguna vez de que llegan, se sientan, tratan o van a ver su serie favorita en Netflix? Y resulta que ya, si ustedes llegan a su casa, se sientan, van a ver, no sé, el cartel de los sapos, de Doctor House, Friends, lo que sea. Resulta que ya no está. ¿Cómo es que Netflix decide esas cosas? ¿O les ha pasado que entran ahí, verdad, ponen una canción? ¿Qué es lo que YouTube les sigue mandando canciones que les gusta, verdad? No sucede que ustedes ponen algo de rock, digamos algo de metálica, y luego de escuchar metálica les pone aladino. Bueno, no, verdad, si ustedes empiezan con rock, seguramente sigue con algo parecido. Si ustedes empiezan con Carmencita Lara, va a seguir con cosas parecidas, no les va a saltar de Carmencita Lara y Jones. Entonces, ¿cómo YouTube sabe que esa línea de canciones de género es la que me gusta a mí? ¿Cómo lo sabe? Entonces, ustedes empiezan con una canción y al final de cuentas terminan cantando a todo pulmón lo que les ha puesto YouTube en reproducción. ¿Cómo es que estas empresas nos conocen tanto? ¿Cómo es que Amazon, Facebook nos conocen tanto? ¿Ok? Bien. Lo que hacen ellos, sí, lo que hacen ellos es que toman decisiones basadas en datos. Ellos explotan los datos que recogen. Es decir, en realidad, estas empresas son las que se conocen como Data Driven Business. Data Driven Business. Que son empresas, son organismos o instituciones que se manejan con mucha, pero mucha... Los datos que recogen. Las theiras personas son además en la época de la industria. ¿Por qué? Go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Gracias. Hola, perdón, me salió que se me había desconectado la sesión, ¿es correcto? Sí, te fuiste un ratito. Ok, listo, listo. ¿Saben qué? Voy a desconectar mi video, sí, lo voy a aprender luego un rato, para que no haya problemas con la conexión, ¿les parece? Bien, entonces, ¿cómo tomar decisiones basadas en datos? Bien, lo que les decía es que aquí aplicamos lo que se conoce como ciencia de datos, data science, que es básicamente hacer predicciones, hacer analítica de datos, hacer pronósticos de demanda, por ejemplo. Entra aquí lo que es machine learning, lo que es inteligencia artificial, obviamente todo el bagaje estadístico y demás. Pero bueno, estos términos pueden ser un poco raros, ¿no? ¿Qué es ciencia de datos? ¿Qué es machine learning? ¿Qué es todo eso ahí? ¿Y cómo se come esto? Y además, ¿dónde lo aplico? Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, los sistemas de recomendación. ¿Cómo funciona un sistema de recomendación? Tienen más o menos, o una de las formas en que funciona es así. Supongan que ustedes tienen un grupo, ¿sí? Un grupo de personas, ¿sí? Que les ha gustado estos cuatro títulos, ¿sí? Estos cuatro títulos les ha gustado. Ok. Entonces, viene un nuevo usuario y resulta que ese nuevo usuario le ha gustado estos tres de aquí. Ok, entonces, ustedes, ¿verdad? Como empresa, lo que quieren es vender más. Entonces, ¿cómo pueden usar estos dos datos, verdad? ¿Cómo pueden usar saber el conocimiento de que a este grupo de personas les gustó estos cuatro títulos y el conocimiento que tienen de que a esta persona les gustó estos tres títulos? ¿Cómo pueden usarlos ustedes para capitalizar esa información? Ah, bueno. Lo que se hace ahí es aplicar alguna técnica que al final lo que les va a decir es, oye, a esta persona recomiéndale este título. Es muy probable que a esa persona le guste este. ¿Por qué? Porque a esta persona le ha gustado estos tres y a este grupo de acá, que también le gustó esos tres títulos, le gustó este cuarto de aquí. Ok. Entonces, recomiéndale. Lo más seguro es que lo compre y de esa manera tú has aumentado tu ingreso, ¿verdad? Como aplicando análisis de datos. Ok. Y hay muchas formas de hacer recomendaciones, ¿verdad? Hay formas en lo que se hace es por usuario, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Veo cuán parecidos son los usuarios uno de otro y en función de cuán parecidos son, yo voy recomendándole a mi usuario lo que las personas parecidas a él les ha gustado. Pero también podría hacer yo análisis por productos, ¿sí? Donde yo voy viendo el perfil de las personas, o perdón, voy viendo el perfil de los productos y voy, digamos que agrupando los productos por cosas parecidas. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del sistema de, de, de un sistema de recomendaciones, que no es nada más que sacarle el jugo al dato, ¿sí? También hay recomendaciones por contenido. Ok. De acuerdo al contenido del libro, del video, etcétera, yo voy viendo cuán parecido es uno de otro y en función de eso lo voy recomendando. Entonces, esto aquí es solamente un ejemplo de lo que pueden hacer con los datos. Muy bien. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de armar un sistema de recomendaciones, de hacer ciencia de datos y demás? Bueno, la verdad que es que lo que hay detrás es una conjunción de, de estadística e informática. ¿Y cómo lo usan? Bueno, Netflix, por ejemplo, recomienda películas y series. YouTube recomienda videos, ¿sí? Spotify recomienda canciones. Amazon recomienda productos. Facebook recomienda posts, amigos. Pero a ustedes cuando entran a Facebook, les salen posts que han, que han surgido dos días atrás o muchas horas atrás. ¿Por qué les sale? Porque Facebook detecta que seguramente ese post les va a gustar. Cuando ustedes entran a Amazon, les salen productos que son parecidos a los productos que ustedes han comprado antes. Ellos están analizando constantemente lo que ustedes han hecho en sus sitios web para darles recomendaciones. Así también Google les muestra publicidad según sus preferencias, ¿verdad? A Instagram recomienda cuentas a seguir y además publicidad. Y ahí es donde entra lo que veíamos de lo que les comentaba, de la noticia de que WhatsApp y Facebook están, mejor dicho que WhatsApp iba a compartir la información a Facebook. Ahí es donde se monetiza eso de ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar, mejorar mi conocimiento de la persona. Entonces yo sé, por ejemplo, que a Néstor Montaño le gusta mi invento. Le gusta el rock y le gusta la comida china y le gusta X cosas, ¿sí? Entonces, con ese conocimiento yo sé de que si Chifa Asia me compra mi publicidad, entonces yo, como yo quiero que la publicidad funcione, se la envío a Néstor. Le digo, o sea, que como he detectado que a esta persona le gusta la comida china, ok. Entonces le voy a mandar la publicidad de comida china. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Y eso no es nada más que el uso de los datos. Eso no es nada más que sacar el jugo a los datos. Muy bien. Entonces, lo que les decía es que detrás de todo esto está la ciencia de datos, que no es más que una conjunción del conocimiento estadístico con conocimiento de sistemas. Es básicamente técnicas estadísticas que se las ha potenciado con todo el bagaje computacional que hay, con toda la fuerza, toda la potencia que tienen las computadoras hoy en día. ¿Sí? Y obviamente detrás de estas dos ciencias hay matemáticas. Muy bien. Ok. Pero hemos visto ahorita, o les he hablado de Netflix, de YouTube, de Facebook. Y ustedes pueden decir, sí, 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 bueno, pero esas son cosas de allá, del primer mundo. Estamos acá en Ecuador. Estamos aquí en Guayaquil. Háblame algo más tangible. Sí, háblame algo de, algo que yo lo pueda ver aquí. Ok. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra empresa? ¿Sí? ¿Cómo nuestras empresas pueden dar pasos hacia hacer Data Drive en Business? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo muy, pero muy, de algo que vemos en nuestro día a día, ¿no? Todos, o casi todos, consumimos o vemos consumir café a nuestros compañeros de trabajo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso que pasa el café en empresas como Sugar Coffee, Café Bombón, Juan Valdés, etcétera? ¿Cuál es el proceso que hay detrás? Este es más o menos el viaje que hace el café, resumidamente, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es la siembra. O sea, hay que sembrar el café, hay que cosechar el café y demás. Bueno, en la siembra ya hay cosas que uno puede preguntarse y que uno puede mejorar usando datos. Por ejemplo, ¿qué combinaciones de nutrientes me produce un café con más aroma? ¿O qué combinaciones de nutrientes hace que el grano sea más grande? O, ¿qué pesticida controla mejor X plaga? Por ejemplo, el banano con la cigatoca. ¿Sí? Y obviamente, si yo controlo una plaga, pues aumento mi producción. Ahí, ahí ya hay decisiones a tomar, decisiones que se pueden tomar basándonos en datos. ¿Sí? Es más, detrás de estas decisiones hay todo un campo que se conoce como el diseño de experimentos. ¿Sí? Que trata o que es muy usado por los agrónomos, por este... Inclusive las farmacéuticas y demás. ¿Ok? Pero estamos hablando ya de que a ese nivel, donde comienza todo en la siembra, ya pueden tomar decisiones basadas en datos. Luego de haber sembrado, cosechado, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Bueno, hay que vender, ¿verdad? O hay que... O si ustedes lo toman como la empresa que compra, tienen que comprar, ¿verdad? Y todo lo tienen que almacenar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Supongamos que ustedes son una de estas empresas que vende café. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, voy a comprar, me invento, 10 toneladas de café. Sí, pues resultó que solamente usaste 5 toneladas. Y secaron 5 toneladas en la bodega y se dañaron, se pudrieron. O, compraste 10 toneladas y resulta que tú pensabas que las 10 toneladas te iban a durar todo el mes de enero y resulta que al 12 de enero ya te quedaste casi sin nada. ¿Qué significa? Que mañana y por algunos días no vas a poder vender porque estás sin stock. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que comprar de forma correcta. ¿Sí? Así también, si tú eres el productor, tú tienes que saber cuánto producir o cuánto más o menos producir, ¿verdad? En función del mercado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué está detrás de todo eso? Detrás de todo eso, lo que está es que, de alguna manera, hay que estimar la venta futura, ¿verdad? Para de esa manera poder comprar correctamente. Entonces, ahí entran los modelos de predicción o pronóstico, ¿verdad? Que consideren crecimientos poblacionales, que consideren la situación económica del país, que consideren días festivos, que consideren promociones, que consideren fuerza del invierno, ¿verdad? O sea, es diferente vender paraguas en un invierno tipo fenómeno del niño o un invierno muy seco, ¿verdad? Es diferente. No es diferente vender techos en un invierno fuerte a un invierno débil, ¿sí? Es diferente vender rosas para San Valentín, para el Día de la Madre, para el Día de los Santos Difuntos, a vender rosas el 31 de octubre, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, todo ese conocimiento histórico se lo debe meter para, de esa manera, poder estimar de mejor manera la venta y poder tomar mejores decisiones. De esa manera, si yo sé que viene un invierno fuerte y yo soy una empresa o un almacén que vende productos de invierno, paraguas, encauchados, etcétera, entonces yo tengo que abastecerme más, porque yo sé que viene un invierno fuerte y viceversa, ¿verdad? Si yo sé que el invierno me afecta, si yo sé que el invierno hace que yo venda menos y sé que viene un invierno fuerte, ah, ya, entonces, ¿sabes qué? Vamos a comprar menos porque como viene un invierno fuerte, la venta va a estar un poco más baja y de esa manera no nos quedamos con stock ahí botado y cogiendo polvo, ¿sí? Podríamos, bueno, una vez que compramos el producto, ¿verdad? Compramos, sea local o sea importado, nosotros nos recibe, nosotros recibimos el producto, ¿verdad? Nos entregan el producto y ahí debería entrar una parte importante que es el control de la calidad, ¿sí? Además, además, cuando nosotros procesamos el producto, supongamos que nosotros somos Sudian Coffee, recibimos café y hacemos un proceso de manufactura para vender estas funditas de café que se encuentran en los almacenes, en los locales de venta. Ah, ya, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber si es que estamos produciendo bien el producto, ¿correcto? Entonces, ahí entra algo que se conoce como el control de calidad, que no es más que con datos ir revisando que nuestro producto cumpla algunas expectativas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que se hace? ¿Se detectan lotes defectuosos? Ah, ya, entonces necesitamos detectar lotes defectuosos. Pero, ¿cuántos productos debo revisar para decir el lote fue defectuoso? Digamos que en un lote se producen 100 funditas de café. ¿Cuántas de esas funditas yo debo revisar para declarar defectuoso el lote? ¿Cuántas de esas funditas yo debo revisar para decir, no, dale, está bien el lote, entrégalo? ¿Sí? Si reviso, y si reviso la calidad a través de una cámara, a lo mejor, a lo mejor, y yo puedo detectar, usando cámaras comunes, puedo detectar si un café está malo. ¿Sí? Quizás solamente con la imagen. No sé si han visto, pero, por ejemplo, hay, ya hay cámaras que separan, bueno, cámaras que detectan y se clasifican tomates, y hay un brazo robótico que los va separando. ¿Sí? Lo mismo con pepinos, etcétera. Entonces, eso ahí lo pueden hacer. Y no es más, nuevamente, que sacar el jugo de los datos, ¿verdad? Porque ustedes tienen la materia prima, que es el producto, sea tomate, sea café, sea pepino, etcétera. ¿Sí? Lo que toca hacer es tener ese chip, esa idea de, ¿sabes qué? Esto de aquí se hace solamente viéndolo al producto. Entonces, yo debería poder hacer que una cámara lo haga, y no lo haga una persona. Siendo de esa manera más productivo y demás. ¿Ok? Yo puedo también mejorar los procesos de manufactura en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría encontrar fallas, sí. Podría encontrar fallas y generar un análisis o un modelo que me detecte qué proceso, qué maquinaria o qué persona está generando los errores. Si ustedes están teniendo fallas o errores frecuentemente, entonces, ustedes necesitan encontrar qué máquina o qué persona o qué proceso está generando los errores. Y para eso también aplican análisis de datos. Luego de que han sembrado, cosechado, comprado, creado el control de calidad, etcétera, ya lo que queda es la venta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de venta, si nos ponemos en estos locales, si nos ponemos en los zapatos de estas empresas que tienen muchos locales de venta de café, una de las primeras decisiones que tienen que tomarse es, ¿dónde debo ubicar el próximo local? Ok, ¿qué hago? Utilizo la demografía del sector, utilizo la proyección del sector, utilizo mi cliente objetivo, no voy a poner una app store en el Guasmo, no voy a poner un local de café, un café que es medianamente caro, en una zona de un barrio bajo, etcétera, ¿sí? Y, bueno, supongamos que no estamos en los zapatos de las empresas que venden café al detail. Digamos que estamos, pongámonos en los zapatos de estos grandes locales comerciales, ¿sí? Que tienen muchas perchas y ahí uno puede encontrar muchas marcas de café y escoge y demás. Bueno, ¿cómo yo debo colocar los productos? ¿Sí? ¿Cuánto espacio darle? Debo darle el mismo espacio a, voy a decir dos marcas, a Nescafé que a Sun & Coffee, el café de Sun & Coffee. ¿Cómo los coloco? ¿Cuánto espacio les doy? ¿Sí? ¿A qué altura los coloco? Entonces, cada una de estas cosas, cada una de estas preguntas se analizan y se dan respuestas inclusive en función de lo que quiere la empresa. Bueno, ¿qué quieres tú? ¿Quieres aumentar la ganancia? ¿Quieres aumentar la cantidad de productos que estás vendiendo? ¿Qué quieres? ¿Sí? En algún momento, y es un ejemplo muy sonado entre los que hacemos análisis de información y ciencia de datos. En algún momento, en Estados Unidos hicieron un análisis para ver los productos que se vendían en conjunto. Y detectaron que los varones que compraban pañales, muy frecuentemente también compraban cerveza. Entonces, imagínense, ¿no? Oye, un varón, bueno, primero, pañal, cerveza, es como que no tiene nada que ver. O sea, pañal, paños húmedos. Te acepto que con el pañal se compren paños húmedos. Pero pañal, cerveza. Así, pero son varones. Entonces tú dices, ah. Entonces son probablemente padres primerizos, quizás, o quizás no primerizos, pero son estos padres que van a comprar los pañales. Y obviamente tener un bebé en casa es relativamente estresante. Así que van cogiendo su six pack de cerveza para un poquito relajarse. Ahora todo tiene sentido. Pero tú a priori dices, pañal y cerveza. Estás loco. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué decisión pueden tomar los administradores de estos locales? Ah, ¿sabes qué? Pongo una islita de cerveza cerca a los pañales. Cosa que si hay uno que está apurado por ahí, o hay uno que como que no se decide por la cerveza, ya como la ve al paso va agarrando. ¿Y qué ganó la empresa? Bueno, ganó vender más. Sí. Definir el precio. Pronosticar las visitas al local. Por ejemplo, para el Black Friday. ¿Cuánta gente va a los locales para el Black Friday? No es suficiente con los vendedores que están normalmente contratados. Entonces, tú necesitas o contratar más o armar los horarios de las personas de tal manera de que esos días que tú sabes que hay mucha afluencia de personas, tenga suficiente personal para atender a todos y no perder venta. Entonces, ¿qué es eso? No es más que pronosticar las visitas al local y, en función de esas visitas, comenzar a programar a tu personal. Analizar las promociones, etc. Hay muchas cosas, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, nuevamente, ¿qué se analiza? ¿Son la influencia, competencia, demografía? ¿Cómo colocar los productos? ¿Cómo lo analizo? ¿Qué es lo que debo analizar para cada una de esas cosas? Todas estas preguntas, ¿cómo organizar el personal? Entonces, yo pronostico los clientes esperados para cada hora, para cada día. Y, según eso, voy organizando a mi personal. Inclusive, esto puede ser usado para la bodega. Ok, ¿cuántas facturas yo espero, cuántas facturaciones espero tener cada día? ¿Verdad? Y, de esa manera, voy armando los turnos. ¿Cuántas facturaciones espero tener cada hora, inclusive? ¿Sabes qué? No, el pico de facturación la esperamos entre 2 de la tarde y 6 de la tarde. Ah, ya. Entonces, yo necesito que mi turno de la bodega sea de 6 de la tarde a 10 de la noche para empaquetar todo y estar al otro día entregando los productos. Por ejemplo. ¿Sí? En las promociones, en los precios, perdón. ¿Cómo fijar los precios? ¿Qué promociones debo hacer? ¿Sí? Y cuando se hablan de promociones, aquí hay un montón de cosas, de decisiones que ustedes pueden tomar en función de datos. Por ejemplo, yo podría segmentar a los clientes. ¿Sí? De esa manera, si yo segmento a los clientes, yo puedo ofrecer promociones diferentes a cada segmento. Yo podría detectar, por ejemplo, clientes que son más probables a reaccionar a promociones de tipo descuento del 30%. O puedo detectar clientes, ¿verdad? O puedo detectar clientes, ¿verdad? Que son más probables a reaccionar a promociones de, ¿sabes qué? Si me compras esto, te voy a dar una entrada al cine. Por ejemplo. ¿Sí? Y tú puedes segmentar a los clientes también por intereses. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, a lo mejor encuentras clientes que les interesa mucho la música, por ejemplo. Entonces, a lo mejor a ellos los puedes involucrar con entradas a conciertos. ¿Sí? Encuentras otro grupo de clientes que son interesados mucho con los deportes. Ah, ya. Entonces, a ellos les mandas promociones de ese tipo. ¿Sabes qué? Te voy a dar una entrada al clásico del astillero. Te voy a dar una entrada a la final de la copa, etc. ¿Sí? Y de esa manera, ustedes envían promociones segmentadas. ¿Y qué ganan ahí? Primero, que cuando un cliente suyo recibe muchas promociones, ya no les para bola. Pero si recibe pocas promociones, y de esas pocas promociones que recibe, son cosas interesantes para ellos. Entonces, es más probable que el siguiente mail que reciban de su empresa los abra. Le van a decir, vamos a ver qué se han ideado ahora. Y lo abren. Y, bueno, dependiendo de la promoción, pues seguramente ustedes lograrán aumentar su venta. ¿Sí? Este, a lo mejor yo puedo hacer, yo puedo hacer, este, recomendaciones de tal manera de que yo pueda detectar la probabilidad de que un cliente me vaya a comprar X o Y cosas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? O sea, supongamos que, supongamos que están vendiendo artículos tecnológicos, ¿sí? Este, y ven un cliente que les compró una laptop, que les compró audífonos, etc. Y detectan, saben, que este cliente es muy probable que me compre un segundo monitor para su laptop. Y tenemos ahorita una promoción de eso. Llamémoslo, ¿sí? Porque los clientes que nos compran cosas tecnológicas, luego de comprarnos una laptop, muchas veces nos compran una segunda pantalla. ¿Sí? En alguna empresa que estuve, se hizo algo parecido. Y se detectó, por ejemplo, que los varones que compraban un celular de gama alta, después de unos meses, compraban un celular de gama baja o media. Y la gente decía, bueno, ¿y por qué eso? Por ahí alguien dijo, no, es que un celular es para la principal y el otro celular es para la sucursal. No, no tenía nada que ver con eso. Lo que pasaba era que, bueno, estos varones eran casados, sí, o tenían pareja. Lo que pasaba es que, en general, cuando ya se compraba el uno, un celular, la pareja le decía, oye, yo también quiero. Y después de unos meses regresaban a comprar otro celular. ¿Sí? Entonces, es más, ustedes pueden analizar el resultado de las promociones y luego ir viendo, bueno, esta promoción sirvió, esta no, esta la podemos repetir porque fue exitosa. ¿Sí? Además, pueden ver, cuando están sacando productos nuevos, ¿cómo lo saco? ¿Qué fórmula está prefiriendo el público? Supongan que están sacando unas nuevas galletas. ¿Sí? Entonces, su equipo de desarrollo va a tener varias opciones de galletas. Ah, ya, bueno, y entonces vamos a ver cuál es la fórmula que más quieren las personas. No van a coger y a darle galletas a los empleados y, en función de eso, decidir. No. Hacen o generan datos reales y, en función de eso, deciden. Ah, ya, sí. Esta aquí fue la galleta que más las personas le prefirieron. ¿Verdad? O a lo mejor, ustedes están queriendo hacer un cambio de fórmula. Ah, ya. Entonces, mira, tenemos estas cuatro opciones que van a reemplazar a esta fórmula. Sí, porque la fórmula vieja tiene X componente que ya no podemos usar. Ah, ya. Entonces, comienzan a probar cuál de las fórmulas que estamos proponiendo son mejores. ¿Sí? Cuál de esas fórmulas las personas no detectan el cambio. ¿Sí? Y, bueno, estamos hablando de que en la banca hay seguros para dar créditos, para mejorar las ventas. Se usan muchos datos. Las empresas de servicio, ¿qué ha sido? Para predecir la energía eléctrica, para predecir la cantidad de llamadas. En medicina, para detectar enfermedades, para comparar nuevos tratamientos. En empresas de tecnología de internet, para ver qué diseño de sitio es mejor. Sí, fíjense que hace algunos años salió la noticia de que Google estaba haciendo unas pruebas mandándole a cierto, o presentando a cierto grupo de personas unos links con un color azul verdoso, a otro grupo unos links con un color azul eléctrico, y a otras personas unos links con un color azul oscuro. Y ellos lo que estaban haciendo era ver qué color hacía que las personas tengan más probabilidad de dar clic. O sea, qué color era, en cierta forma, más llamativo o confiable para que la persona den clic. Entonces, ustedes dicen, oye, pero el color es una decisión de diseño gráfico. ¿Debería ser así? Ah, no, pero ¿sabes qué? Google dijo, ¿qué pasa si el color afecta en algo a la decisión de dar clic o no? Bueno, probemos eso. Entonces, Google hizo la prueba y, bueno, decidió el color que tuvo por mucho tiempo, que era una especie de azul oscuro, era, así tenían los links en Gmail. Y, bueno, en el estado también hay muchas cosas que se tienen que hacer con datos, el link, etc. Cada decisión, ¿sí? Cada decisión hoy se toma o se debe tomar luego analizar información, luego analizar datos. Las empresas lo aprendieron, las empresas lo están tratando de aplicar, lo están aplicando, ¿sí? Y cada vez están generando más datos también, ¿sí? Cada vez se está generando más datos. ¿Por qué? Porque antes las empresas solamente guardaban las facturas, pero ahora también están tratando de guardar información del cliente, que le da, que cierta información demográfica, ahora muchas empresas quieren también tratar de encontrar a sus clientes en las redes sociales, etc. Así, todo eso de ahí están tratando de hacer las empresas, ¿para qué? Para poder obtener información a partir de los datos y poder monetizar todo eso de ahí. Ok, entonces, como una de las últimas cosas, debemos no hacer o no tomar decisiones basadas en corazonadas o adivinancias, y sí tratar de tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Y aquí viene mucho, ¿no? Viene la parte de herramientas de inteligencia de negocios, donde ustedes muestran información para segmentar clientes, para segmentar mercados, para hacer geoestadística, para hacer predicciones o pronósticos, para controlar, estas tablas de control es lo que se usa para hacer el control de calidad, para clasificar clientes o clasificar productos, para analizar los sentimientos, por ejemplo, si ustedes podrían estar viendo en redes sociales qué sentimiento está asociado a su marca o a su producto, a lo mejor analizar y detectar cuando alguien está hablando mal de su marca o de su producto, hacer evaluaciones de riesgo, análisis de supervivencia, sistemas de recomendación, todo, todo eso de ahí es tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Y bueno, le voy a dar el paso a Roberto, me confirma si estás listo. Aquí estamos, aquí estamos, deja de compartir para empezar a compartir yo. Antes de que comparta Roberto, Néstor, oye, esa tablita, la última, la que acabas de proyectar, qué interesante, no sé si mientras Roberto está con su presentación, podría justamente colocar en el chat cuáles son las herramientas para que nuestros participantes puedan buscar justamente el que es para geostadística, predicción, tablas de control, sistemas de recomendación, porque está súper bueno, hasta le dicen la capturita, pero sí nos gustaría que nos ayudes con esa data adicional en el chat para que pueda Roberto ya en este momento seguir con la presentación. Listo, listo. Déjenme ver cómo, listo. Listo, Roberto, le toca, maestro. Una pregunta, Marcelo, vas a disponibilizar la presentación porque la podemos compartir igual. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Si ustedes, este, después, me pasan el chat. Ya, te pasamos al final la presentación. Sí, por chat. Para que la compartas por mail. Ya, vacasísimo. Ya, voy a compartir yo. Dele, maestro. Me avisan cuando se vea. ¿Ya? Sí, estamos viendo solo por presentación. Y ahí para que esté pantalla completa. Ya, listo. Bueno, yo voy a hablar de algunos ejemplos que hemos hecho y que se pueden hacer utilizando ciencia de datos y no solamente son ejemplos que se refieren a cuánto vamos a vender o cuánta gente va a venir a mi local, que también es muy importante, pero también se pueden hacer cosas con arte. Por ejemplo, nosotros en el mes de octubre, por el Bicentenario de la ciudad de Guayaquil, con esto entrenamos una inteligencia artificial que replicaba los trazos artísticos de Guayasemín y Kingman. Y lo que cogimos fue cuadros de Guayasemín y Kingman, entrenamos esta inteligencia artificial para que pueda replicar sus trazos y pusimos fotos de Guayaquil para ver cómo se hubieran visto algunos escenarios de Guayaquil desde la óptica de Guayasemín y Kingman. Y les voy a presentar cuál fue el resultado de esa... Entonces, hubo una entrevista que nos hicieron en Diario Expreso, también les voy a pasar el link para que lo puedan ver, y este fue alguno de los resultados. Entonces, la rotonda, que se ve así, si hubiera sido pintado por Kingman, se hubiera podido ver... No, no se está viendo, Roberto. A ver, entonces... Espérate, 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 espérate. Creo que... Ya. Ahí sí, ahí fue. Ahí fue, ahí fue. Entonces, como les decía, en la rotonda, acuérdense que este es un ejercicio que hicimos por el Bicentenario de Guayaquil, entonces cogimos la foto de la rotonda y simulamos las características de la forma de pintar de Kingman, y hubiera quedado así. Lo mismo hicimos con la columna de los próceres. También entrenamos la inteligencia artificial y dijimos, ok, ¿cómo se hubiera visto la columna de los próceres si hubiera sido pintada con los trazos de Kingman? La foto de José Joaquín de Olmedo se hubiera sido pintada por Guayasamín. Ven que tienen los trazos que utilizaba Guayasamín. Entonces, esta es una forma también de utilizar ciencia de datos, no solamente un tema numérico, un tema de pronosticar visitas, sino también podemos, ya la ciencia de datos, la inteligencia artificial, está llevándonos a que una pieza de software, un algoritmo, pueda construir en base a un entrenamiento, pues cuadros y obras de arte, como si hubieran sido pintadas con trazos de artistas que ya fallecieron. Entonces, nuestro homenaje a Guayaquil fue entrenar y mostrar algunas cosas que se pueden hacer. Otro ejemplo que puede hacer la inteligencia artificial es colorizar fotos. Entonces, la foto que vemos aquí me la pasó mi hermano, que es bombero desde hace más de 15 años. Entonces, esta era un cuerpo de bomberos y no recuerdo exactamente dónde, ya voy a leer dónde. Entonces, me pasó la foto así, en blanco y negro, luego de pasarle un algoritmo para recuperar el color de la foto, quedó así. Era la compañía de bomberos número 8 de Guayaquil, Guayas. Entonces, él le quiso hacer un homenaje a esa compañía de bomberos, me pasó la foto en blanco y negro, la colorizamos utilizando un algoritmo de Deep Learning para colorizar, que en la presentación, cuando se las comparta Marcelo, aquí van a poder encontrar el código para que puedan ustedes mismos ir jugando y entrenando o colorizando fotos. Este, por ejemplo, si ven aquí, esta foto, tiene más de 70 años esta foto, más de, casi 80 años esta foto, porque mi abuela acaba de cumplir 97, que es la de aquí, y estas son mis tías y mi mamá. Entonces, calculen cuántos años tenía esta foto, qué tan dañada y deteriorada estaba, y con este algoritmo que les voy a compartir en la presentación, pues, se pudo colorizar y se pudo recuperar en calidad, y obviamente tuve a todas mis tías y a mi abuela llorando de la felicidad, viendo, bien, cómo se hubiera visto la foto, pues, si hubiera sido tomada actualmente. Otro ejemplo, otro ejemplo que podemos hacer es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para que identifique raza de perros a partir de una imagen. Entonces, aquí está. Entonces, este algoritmo lo que hace, vamos hasta el final para ver, aquí está. Este algoritmo lo que hace, es tú le pasas una foto y te dice qué raza de perro es. Por ejemplo, le subí esta foto y me dice, ok, es un Springle Spaniel. Pero también es tan divertido el algoritmo que si tú le pasas una foto y le dice, ok, no es un perro, es una persona, pero si fuera un perro, se parece a un Boston Terrier. Entonces, imagínense una aplicación móvil, ya esto es una idea millonaria, no sé si exista, probablemente sí, crear una aplicación móvil donde tú ves un perro y le tomas la foto y te dice, ay, mira, esa raza de perro es un Shih Tzu. En el caso que tú no supieras qué raza de perro es, se podría construir una aplicación que te dice la raza de perro. Y eso extiéndelo a la raza de flores, raza de tipo de insecto, a los que le gustan las aves, de repente le tomas una foto al ave y la aplicación te dice qué tipo de ave es. Y eso se podría hacer entrenando modelos de Deep Learning para que reconozca a través de una foto pues el tipo de lo que está viendo. Otro ejemplo del uso de los datos es el tema de las placas también. Podríamos, y esto ya es más comercial y más común, cuando entramos a un centro comercial o cuando la ATM ve que nos pasamos del límite de velocidad, nos toma una foto y automáticamente lee la placa del carro, es porque hay algoritmos de Deep Learning atrás que han sido entrenados con cientos de miles de fotos de placas de carro para que el software entienda en qué posición está la placa, cuánto mide la placa y cuáles son las letras que componen la placa, porque al final del día las letras y los números son imágenes que la computadora puede distinguir cuando es entrenada. Otro ejemplo bastante interesante y que ahora estoy viendo algunas aplicaciones en Facebook, por ejemplo, es cómo te verías de viejo, cómo te verías de niño, cómo te verías como mujer, esos son unos algoritmos también de Deep Learning que te ayudan a construir rostros a partir de un entrenamiento y en este caso en particular hay una página que se llama This person doesn't exist, es decir, que está creando rostros a partir de aquí está, rostros que no existen, entonces ustedes ven esa persona no existe, es un rostro creado a partir del entrenamiento de cientos de miles de millones de rostros para que la computadora, el algoritmo de Deep Learning genere una cara nueva, entonces esta señora tampoco existe, es una cara generada por computadora, esta cara tampoco existe, es una cara generada por computadora, entonces miren el nivel de detalle y de realismo que estamos llegando a tener con la generación por computadora de rostro, y en ese mismo sentido también podemos encontrar este cuadro no existe, este cuadro que es el entrenamiento también de cientos de miles de obras de arte que se entrena en una computadora y la computadora empieza a generar cuadros, entonces también podríamos llegar a generar obras de arte que podemos venderlos lo imprimimos, lo enmarcamos, lo colgamos en la pared de la casa y decimos que es un Marcelo Roja genuino y puede pasar como una obra de arte de algún artista. ¿Qué más hay? Hay por ejemplo este gato no existe, también, tú entrenas a la computadora con fotos de cientos de miles de millones de gatos y lo que hace la computadora es empezar a generar gatos que realmente no son fotos de gatos sino son imágenes de gatos generadas por computadora. También ya en un uso más científico por ejemplo es este químico no existe, entonces tú entrenas a la computadora porque al final del día tú metes imágenes para entrenar y tú puedes generar combinaciones nuevas de químicos que de repente los científicos pueden empezar a investigar si realmente pueden crear un nuevo tipo de químico. Entonces esta página This Chemical doesn't exist entonces te va creando químicos en base a todas las combinaciones que ya existen actualmente y empieza a generar combinaciones nuevas. También podemos crear música, Amazon ha creado un servicio que se llama Amazon Deep Composer que tú tienes una melodía original ¿verdad? Una melodía base y hay un algoritmo que complementa la música. Es decir, ya les voy a enseñar un ejemplo de lo que hace Amazon Deep Composer. Entonces Amazon Deep Composer tú le ingresas una melodía y tú le dices al modelo mejora la melodía, ponle más recursos, este, dice extend, o sea, agrégale más recursos, ponle más música, ponle más acompañamiento y empiezas a generar ojalá se escuche. Es una melodía de piano que al principio solamente era un piano o una melodía y el algoritmo lo que hace es le agrega más notas de piano, le agrega como si la melodía fuera más compleja. Entonces también podríamos crear música. Inclusive ya hay algunos papers o algunos ejercicios donde se están creando sinfonías en base al entrenamiento de Mozart, de Bach, de Beethoven. Todo eso lo mete en un algoritmo y tú le dices a la computadora genérame una sinfonía nueva. Entonces ya hay algunos ejercicios que están yendo por ese lado para que la computadora empiece a generar música. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo les he traído? Ahora, aquí ya tomando un poco lo que dijo Néstor del tema de análisis de sentimientos, nosotros creamos un tablero donde estamos monitoreando constantemente a 15 de los 16 candidatos a la presidencia del Ecuador en Twitter y un poco nuestro objetivo era poder darle a la sociedad más información para que tome una decisión más estudiada acerca del voto que vamos a tener que asistir el próximo mes de febrero. También les voy a pasar el link por el chat y aquí está, ya les voy a enseñar cómo se ve este panel. Entonces, estamos monitoreando 15 de los 16 candidatos a la presidencia porque hay uno que no tiene cuenta en Twitter y entre las cosas que estamos analizando está, por ejemplo, y la data está a día caído, todos los días se actualiza automáticamente una vez al día, veo que hay siete preguntas, al final recorro esto rapidito y revisamos las preguntas, vemos, por ejemplo, cuántos posteos hace el día, cuáles son las palabras que más utiliza, por ejemplo, en este caso tenemos a Andrés Arauz que desde el 31 de enero que se está tomando la muestra, perdón, desde el 31 de diciembre que se está tomando la muestra, está hablando de trabajo, de banqueros, de familia, México, ecuatorianas, vemos cuáles son las palabras que más utiliza, también hay un tema de cuál es el par de palabras que más utiliza porque a veces una sola palabra no nos da todo el contexto sino el par de palabras ya nos da un poco más de información, qué sentimiento expresan sus tweets. Si queremos cambiar de candidato, por ejemplo, a Guillermo Lazo, ya vamos a ver el volumen de posteos que tiene por día, las palabras que más utiliza, cuáles son el par de palabras que más utiliza, cuáles son las palabras que utiliza. Y de la misma manera podemos hacer el mismo análisis por los otros 15 candidatos. Esto es lo que ellos postean en sus cuentas. También estamos analizando lo que los demás hablan de ellos. Entonces también vemos el volumen de menciones que tienen al día los candidatos o por candidato, cuáles son las horas en que tiene mayor interacción, quiénes son los que más interactúan, a quién más mencionan en los tweets y qué sentimientos expresan estos tweets hacia los candidatos. Un poco el tema de los sentimientos actualmente se está haciendo en base a diccionarios. Es decir, hay un listado de palabras que son positivas, negativas, neutros, y se los equipara con el listado de palabras que se han utilizado en los tweets y se saca este cuadro del porcentaje de tweets positivos y el porcentaje de tweets negativos. Vamos a ver qué pasa si yo escojo ahora al que está muy popular debido al último debate que es Isidro Romero, cómo ha ido la evolución de las personas, cómo hablan de Isidro Romero. Miren que hay un pico el 10 de enero que me parece fue el debate aquí en Ecuador. Entonces, obviamente, se va a disparar 733 menciones tuvo Isidro Romero durante el debate. En las horas de que se desarrolló el debate, pues la mayor cantidad de menciones y aquí vemos quiénes son los que hablan e interactúan con los candidatos. igual los sentimientos que expresan las menciones que tienen los candidatos y de esa manera pues pueden ver y pueden revisar y nuestra intención es aportar un poco con la decisión de voto porque creemos o al menos creo yo que todavía hay un porcentaje muy alto de la población ecotriana que tiene el voto indeciso entonces nosotros queremos ayudar a tomar un voto más 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 analizado. También tenemos desarrollamos un modelo de entrega de crédito a clientes ¿verdad? También podríamos trabajar sobre eso y por ejemplo nosotros ingresamos a tener refresh aquí entonces podríamos crear una pantalla que tengan de lado de servicio al cliente o en un call center entonces le vamos preguntando los datos a la persona llenamos todo el formulario y automáticamente el algoritmo nos puede decir si con esos datos en base a las reglas de negocios que nosotros pusimos le damos o no un crédito a una persona y con qué grado de certeza entonces el negocio puede decir mira todo lo que sea superior al 80% le damos un crédito automáticamente si está entre el 50 y 79,99% le pedimos más datos más información y si baja del 50% le negamos el crédito entonces esto fue un algoritmo de Machine Learning que se entrenó por medio de algo que se llama aprendizaje supervisado y la computadora aprendió de cuándo le tiene que dar un crédito a un cliente o no eso ya se está utilizando en algunas instituciones financieras las instituciones financieras las telcos las empresas de salud son las que naturalmente tienen la delantera en cuanto al análisis de datos por la cantidad de información de los clientes que manejan aquí les dejo también algunos links de interés para que puedan revisar cuando ya Marcelo les pase la presentación por ejemplo este meme no existe convierte tu foto en anime hay algún link también para crear canciones y algunos recursos por si les ha interesado el tema y quieren empezar a conocer más de Machine Learning de Deep Learning y aprendan más pues les he dejado algunos links súper interesantes para que puedan ir a aprender la última lámina que les quiero dar y es una que me encanta terminar a mí soy fanático de la de la ciencia ficción este es un personaje que se llama Morphew de la película Matrix que en algún momento de la película le dice a Neo el otro protagonista yo solo trato de librarte un mente Neo pero yo solo puedo enseñarte la puerta tú eres el único que la puede cruzar entonces lo que estamos haciendo desde Masab desde Equip Data desde Épico es enseñarles la puerta todo lo que pueden hacer con el análisis de datos con la ciencia de datos depende de ustedes también cruzar la puerta estamos para para ayudarlos estamos para apoyarlos nuestros contactos están ahí nosotros les les estamos enseñando la puerta de Épico les está enseñando la puerta con todas estas charlas que está haciendo los impulsamos a cruzar la puerta pero no lo podemos hacer por ustedes los conmino que crucen la puerta se metan en el mundo de los datos sigan asistiendo a las charlas de Épico sigan aprendiendo más estamos aquí para apoyarlos pero como dice Morphew solo les enseñamos la puerta depende de ustedes cruzarlo desde Masab que hacemos inteligencia artificial y ciencia de datos y desde Equip Data que es una empresa de comunicación SMS de bots de datos y de planes de realización estamos muy agradecidos con Marcelo por la invitación y esperamos que nos invite nuevamente y esperamos pues que esta charla haya sido un kickoff o un lanzamiento o dejarles ese bichito dentro de de su mente esa inception que diciéndole tenemos que tomar decisiones basadas en datos tanto a nivel público tanto a nivel privado tanto a organizaciones sin fines de lucro pues todas podemos sacarle provecho a los datos y muchas gracias por por estar y muchas gracias Marcelo muy bien a ver para que uy ya es de noche y ando ahí con la luz que me llega por todos lados este oye interesante información y me encantó como la remataste con lo de matrix también fan de la primera parte ya lo otro ya fue un tema más comercial pero pero en la primera parte ya te describe todos excelente información y qué bueno que pongan a disposición también este la presentación para todas las personas que se registraron en este webinar y los que seguimos conectados más de 90 personas justamente pendiente y recuerden que también este webinar estuvo retransmitiéndose o se sigue retransmitiendo en nuestro canal de youtube para que de alguna forma las personas que no se pudieron conectar el día de hoy puedan revisar esta información muy importante gracias roberto gracias néstor y por honor al tiempo vamos a revisar un par de preguntitas que tenía por acá peter roberts que siempre nos acompaña saludos peter que bueno este leerte nuevamente si ya estamos reactivando nuevamente los webinars del 2021 y él comenta este uy son algunas preguntas yo le había visto una preguntita arribita y él decía que opina el expositor creo que eso cuando estaba hablando néstor qué opina el expositor de la aplicación eh ya eh denominada gpt guion 2 yo no sé eh bien este bueno ahorita hay ya gpt3 les comento eh esa fue es más no sé si roberto tiene el link ahí a la mano nosotros nosotros usamos gpt2 para hacer que la inteligencia artificial escriba sobre guayaquil esa fue otra de las cosas que hicimos por el bicentenario eh pero ya hay gpt3 eh lastimosamente gpt3 no se puede usar así al público hay que registrarse hay que pasar algunos filtros para poderlo usar eh pero hay un artículo muy pero muy eh visto en The Guardian eh que fue todo el artículo fue escrito por gpt3 algo parecido a lo que hicimos nosotros con gpt2 escribiendo sobre guayaquil eh pero ya está a otro nivel estamos hablando de que gpt3 eh se puede escribir toda una historia ¿verdad? y los personajes que te creó en el primer párrafo te lo sigue eh creando o te lo sigue incluyendo en el párrafo 5 por ejemplo o sea a ese nivel de madurez está esta inteligencia artificial eh plantea algunas preguntas interesantes porque por ejemplo tú podrías usar gpt3 para reemplazar a los periodistas que escriben noticias muy repetitivas como que ah sí Barcelona ganó la final eh ganó 3 a 1 en los penales tú le podrías poner los datos ¿verdad? poner Barcelona ganó 3 a 1 penales tales y el algoritmo escribe todo el artículo cosa que tú te ahorras muchísimo muchísimo ¿verdad? ah pero también hay peligros ¿verdad? porque así como hay un chorro de trolls de bots en las redes sociales como en Twitter ah puede haber problemas porque tú podrías utilizar una inteligencia artificial tan madura para poner malos reviews en tus productos o en los productos de la competencia ah entonces justamente por eso es que gpt3 no está abierto porque es muy madura eh y hay que hay que proteger un poco a la población de esto de aquí no porque aún aún falta mucho por sociabilizar en la población muchas cosas aún falta mucho para desarrollar cosas que protejan de los malos usos de la tecnología que siempre hay ¿no? la bomba nuclear fue un mal uso de tecnología por ejemplo así también el inteligencia artificial puede haber un mal uso de tecnología pero no por eso nos vamos a vamos a dejar de eh usar sus beneficios o de obtener sus beneficios gracias por por el comentario es más aprovecho justamente a a leer un poco lo que comentaba Peter dice interesante tema que tiene varias aristas por ejemplo la confiabilidad de los datos la oportunidad de los datos asimismo se requiere de mucha analítica acabado con conocimiento del negocio y creatividad este y acá tengo uff hay un chorro de mensajitos que justamente Roberto estaba viendo eh bien interactiva mientras estaba conversando Néstor saludos de diferentes partes este gracias por la exposición pone Hugo genial Mónica Márquez dice que ya existe también eh una aplicación relacionada a las plantas justamente cuando estabas exponiendo dando ese tiempo eh también acá Cleber Soriano muy interesante todavía en información y recursos eh Pablo Villalda felicitaciones excelente charla con un contenido diferenciador característica de acá nuestros geniales invitados del día de hoy y acá Jennifer pone chicos estoy sorprendiendo Empower B qué tutorial me recomiendan para aprender mejor y Josué Valencia pone también mi nombre Josué Valencia está aquí quizás saber cómo manifestar esos datos para asuntos legales ¿quién quiere responderle a Jennifer y quién quiere responderle a Josué 10 minutitos más para que nos quede rapidito a Jennifer para Power BI lo mejor son los tutoriales que hay en Microsoft que son los dueños de Power BI y ahí vas a encontrar los mejores tutoriales desde lo más básico hasta lo más complicado y te recomendaría No sé si le si le podemos hacer una mención publicitaria a la sociedad estadística porque hay justo un curso de la sociedad estadística de Power BI que se va a abrir creo que la próxima semana podrían podrían buscar sociedad estadística en Facebook y ahí encontrarán de eso es una entidad sin fines de lucro así que esos ingresos van van muy bien utilizados y en cuanto al tema legal con GTP2 podrías entrenar toda la inteligencia artificial para que lea todos los juicios y todas las sentencias para que te pueda ayudar en algún caso hay una discusión también si la inteligencia artificial lo va a reemplazar a los abogados a los médicos a los a un montón de profesiones pero la realidad es que los va a ayudar porque en un juicio de repente toca leer 325 mil fojas cosas que humanamente no es posible hacerlo en quién sabe cuántos años hombre pero en un internet artificial los pudiera leer en segundos y darte una ayuda y decir mira según el caso del año tal el juez dictaminó esto y por eso tú podrías decir esto acá pero igual vamos a seguir necesitando abogados entonces se puede hacer mucho procesamiento de lenguaje natural para poder encontrar en los veredictos pues alguna ayuda para poder en los siguientes casos tomar algunas referencias de eso inclusive ya me parece que hay algunas aplicaciones que están haciendo eso pero se puede extender a medida que se libere GTP3 más aplicabilidad para que los abogados tengan mayor herramienta para llevar mejor su profesión sí hay un comentario en IBM tienen ellos justo entrenado una inteligencia artificial para debates con esa misma lógica se puede entrenar para cuestiones legales tal como dijo Roberto una vez que se empiece a liberar algoritmos como GTP3 pues eso ahí va a ser una panacea para muchas cosas que tenemos en mente los que trabajamos con datos y obviamente aplicaciones de todo tipo como la parte legal tienes apagado el micrófono ahí fue aquí también tengo una inquietud de Nelson Flores Nelson él está preguntando sobre cómo llegar a una audiencia de Google Facebook Instagram cuánto costaría bueno ahí yo te podía responder depende mucho de lo que quieras invertir y te comento que la próxima semana vamos a tener un webinar de estos mismos sobre cómo segmentar tu público objetivo aplicando las estrategias de marketing digital lo vamos a hacer con Sebastián Luz Uriaga no sé si ustedes lo ubican de la escuela SM así que específicamente vamos a trabajar ese tema acá Hugo dice tengo una duda la base fundamental de las herramientas es contar contamos en el contexto de los emprendedores en dónde puede encontrar o empezar generar datos para esas aplicaciones de negocios bueno hay cosas que se pueden hacer con información secundaria sí pero lo mejor lo mejor es contar con los datos de la misma empresa hay veces que toca reconstruir los datos ¿verdad? toca sí quizás hacer un trabajo inicial fuerte pero los datos de la misma empresa los que ha generado a lo largo del tiempo son muy importantes ahora nuevamente no es lo único hay mucha información secundaria que se puede usar para 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 ayudar a la toma de decisiones en cada empresa por ahí alguien dijo de que de que era muy importante la calidad de datos etcétera sí no es no es algo donde no es algo tan sencillo como leer un Excel dar tres clics y ya está hay análisis previo ¿verdad? este hay un proceso por así decirlo que hay que llevar a cabo pero tampoco es algo tan difícil no es algo de meses de duración ¿no? entonces hay información secundaria se puede reconstruir información a partir de lo que tenga la empresa ya y obviamente se puede comenzar a recolectar información que también sería la otra parte importante bueno chicos en honor al tiempo nosotros como somos súper puntualitos para empezar y también para finalizar este gracias a nuestros queridos invitados Roberto Esteves y Néstor Montaño en la cual estuvimos hablando sobre datos y súper extensos hasta con ejemplos me quedé loco con todos los ejemplos que presentaba Roberto y ver las mil y un formas que de alguna forma de alguna forma vale la redundancia este se pueden crear diferentes avatars agarrando rostros de todas partes del mundo ¿no? y lo que te permite justamente la inteligencia artificial gracias a nuestros participantes espectadores por ser parte de este webinar en la cual nos permite justamente enterarnos y saber de estas novedades este es el camino chicos este es el camino que de alguna forma estas son las conversaciones que uno debe tener diariamente estas son las cosas relevantes e importantes a veces nos abombamos de mucha información pero tenemos que ser súper preciosos de saber qué es lo que nuestro cerebro tiene que receptar porque también es una gran computadora y este tipo de charlas nos permiten abrirnos un poco más y así como como le decía Morpheus Roberto está detrás del personaje también yo te doy las herramientas pero tú decides si ingresas o no así que nos despedimos despídense también de nuestros participantes y estoy pendiente que me pases ahí por Whatsapp la presentación para que la puedas compartir ok nos despedimos mañana tenemos a la fundadora y directora ejecutiva de Tipty si ubican justamente la aplicación vamos a hablar con ella sobre e-commerce así que y las estamos en contacto chao con todos gracias Marcelo chao chao Néstor gracias gracias Gracias. Gracias.